Glowland Visco Sour Braxu Música de la letra de Jaime Franco Asu Canta Autor Canción creada en agosto del 2011 Música de la letra de Jaime Franco Asu . ¡Gracias! 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 Es que yo quiero un disco, Samuel, y ponerme a bailar, que quien me haga feliz, moviendo en tus carreras, es que yo quiero bailar contigo, que te aprendes con algo hecho, y sentí apegada, que me encantó todo el mundo. ¡Gracias! Tresistas